¿Y estos chicos de qué son, Jolín? Del Marco. Ah, qué bacana. A ver, ponza pues. Profesores, agradecer este gesto por parte de la Municipalidad Provincial que nos está apoyando para representar, o que hay en alto el nombre de Sánchez Carrión. Las dos niñas, primer puesto y segundo puesto en la etapa regional de atletismo, lo que es la prueba de 1.500 y 3.000 metros, en ambas pruebas. Y esta semana, a partir del 27, tenemos al 30, 27, 28, 29 y 30, vamos a representar a la Región La Libertad, en lo que es la etapa macro-regional, donde vienen a participar las regiones de Guaraz, Tumbes, Piura, Lima Norte, incluso, y La Libertad. Y las chicas son las que van a sacar la cara, pues, por la Región La Libertad, y vienden por la provincia de Sánchez Carrión. Yo creo que gracias por este apoyo, con estos implementos deportivos, y también por el apoyo que están brindando, porque las señoritas han estado ya dos semanas, tres semanas, entrenando acá, ¿no? Y incluso han tenido ya una preparación física, y una preparación en cuanto a la alimentación, para que las niñas lleguen en óptimas condiciones, y así poder pasar a la etapa nacional, que ese es el objetivo del cual nosotros nos hemos planteado. Muchas gracias. 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 Gracias.